El día de la mujer, si no estoy mal, es el 8 de marzo. El de la suegra, así es el 31 de octubre. Todos los días, yo aquí al aire todos los días digo, bienvenidas mujeres las que se levantan a esta hora a preparar desayuno, las que se levantan a esta hora a preparar almuerzo y dejar lista casi la comida. O sea, todos los días las felicito porque ellas son el patrón de desarrollo de la humanidad. Las mujeres. Hoy miércoles, 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer. Para todas ellas, mil felicitaciones, un beso. El Día de la Mujer se celebra 8 de marzo. Ese es el Día de las Mujeres que escuchan Olímpica Estéreo. En Colombia se celebra el 19 de marzo. El Día del Hombre es el 19 de marzo. Día de la Mujer, marzo y Día del Hombre. Si yo estoy mal, a finales del año, como noviembre, por ahí. El Día de la Mujer se celebra porque hace muchos años, para allá en una fábrica, encerraron a unas pobres mujeres y hubo un incendio y se murieron y quedaron defuntas sin vía y entonces en homenaje a eso se celebra el Día de la Mujer. En Nueva York, donde una fábrica se incendió y hubo más de 140 muertos, de los cuales la mayoría eran mujeres. Desde entonces, esta fecha se escogió para recordar o para conmemorar esta tragedia y, sobre todo, para rendirle un homenaje a todas esas mujeres que murieron lamentablemente en este incidente. Porque pasó, hubo un incidente hace mucho tiempo en Francia, donde, no sé si en una reunión o en una comitiva, murieron varias mujeres. Creo que fue algo importuito y yo creo que de ahí se sacó ese momento, de esa fecha, de ese 8 de marzo, el Día de la Mujer. ¿Qué es el Día de la Mujer? Porque es primero, entonces depende de lo que usted le regale a ella, ella le va a regalar el Día del Hombre. Y el Día de la Mujer es el 8 de marzo, en cambio el Día del Hombre empiezan... ¿Es el 12? No, para mí que no, por ejemplo, para el otro... Ay, no, y terminan corriendo. Y, por ejemplo, a mí la mujer me dijo, ay, voy a comar, le va a regalar el Día del Hombre. Y yo destapé y era una esponjilla. Y una esponjilla, el Día del Hombre dijo, pato, ahí lave la olla express que me dio el Día de la Mujer. Sí, claro. Si tenemos Día del Hombre, ¿por qué no podemos tener el Día del Hombre? Los hombres son, obviamente, producto de la creación del mundo. Y me parece que hay que darle el reconocimiento así como lo tenemos nosotros. O nosotras cuando nos damos el Día del Hombre. A la reproducción, en cuanto yo, a el crecimiento, el planeta. La realidad es que deberíamos dignificar a los dos géneros con respeto, con tolerancia, hacia nuestros familiares, hacia los que no conocemos, precisamente respetando a todos, hombre y mujer, mujer con hombre en el sentido contrario.